Y muy buenas chavales, soy Ferdike y bueno, estamos haciendo un nuevo truco más para el canal Que bueno, estaríamos en el mapa de Berserk Y bueno, lo va a hacer mi amigo Gabri Y bueno, es quedándose en esa roca En esa roca Y podría ver todo lo que hay en el world round Pero bueno, para mí está mucho mejor para el escondite Y además, espero que os haya gustado Like favoritos y suscribiros para más vaquitas Adiós